Hola, soy Gustavo Fernández, director del Centro de Harmonización Integral de Argentina. Estoy aquí para invitarte a un curso que considerarás magistral, profesorado en tarot. Te invito a conocer los arcanos mayores y menores del tarot marsellez, el tarot egipcio, 15 horas de grabaciones en video y material documental en carpetas a tu disposición, además grupos de debate, además contacto personal conmigo para que puedas desarrollar incluso la profesión de tarotista o de instructor de tarot. Te dije que era magistral. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!